Por eso, está en búsqueda, pero por eso no soy un búsqueda. Estamos en el bus, y uno se monta como en la estación de cola en un bus, y da vueltas por la autopista, y así pone películas de Jackie Chan, y aquí Chan es bien. Pavenes y hay cuentas. ¡Ay, qué es tan perfectico! ¡Ay, sí, ya reconoce el nombre! ¡Hey, en estos días, en estos días! Como me hicieron una vez una intervención a mí, que no vamos a hablar de eso, es una cosa que se puede hacer, ¿sabes? ¡Estos días! Hago una intervención a Federico, de que nadie le dice Bobby a Bobby. Que estaba sumamente equivocado, con su acepción terrible de ¡Bobby! ¡A nadie es Bobby! ¡Nadie le dice Bobby! Todo el mundo. No, es que yo, es que yo solamente estoy con Bobby y con ustedes, y más gente. No me dicen Bobby. Se me llama Federico, que soy yo, no, no, no. Se me llama Federico, que soy yo. No. Se me llama Federico, que soy yo. No me dicen Bobby, no. No. No, 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 no. Vamos a mojar, no. Vamos a mojar, no. No, no, entonces. Pero si, guardemos la pelota no sé qué. Si, guardemos la pelota no sé qué. Pintemos, no, entonces es muy ocupable, no va a tintar. Así que ando, como de ahí, tenemos que mover esta mesa, esto aquí, no sé qué, no, no, no vamos a mover todo, no vamos a complicar las cosas, no sé qué, sabes, yo ya había dado la bolita y empecé a venir y ver, no, si la vamos a mover, no sé qué, no, es campeón, le dije, no, Eli, pero es que no, es que tengo que opinar, es que ya hay más gente en la casa, no sé qué, yo, puta, o sea, que chimba. Ah, ya seis que están hablando, no sé, apenas, apenas estoy pensando cómo va a llegar a mi canal. Marika está que deja de patrocinar, o sea, se casó con mis cartas y todo, de la impresión. Es la película que se llama El Contador, ¿es con él? El Contador, Marika, yo me la vi, yo me la vi, 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 ¿qué? de bus si eres un bus estoy topando el cine club que se haga en un bus dándole vueltas como por el rey a ver películas de chaquichá de chile elena tengo el cine club por eso contamos el cine club que se llama el bus y uno se monta como en la estacion del pueblo en un bus y da vueltas por la autopista y pone películas de chaquichá taijá pao venezia y vuelve y uno de chaquichán ni se baja en venezia mas con las niñas y esa tocan la street y 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